Viernes 18 de noviembre, por fin llega la noche más esperada, la Vouch 24 aniversario, la Vouch Antro Club en movimiento. Te presenta en exclusiva, con lo mejor del reggaetón mexicano a Daniel Martínez y Chino el Gorila. Andamos todos en la suruana. Daniel Martínez, Chino el Gorila. Invitada especial, Jessy Santana. Jessy Santana. Y los DJs de casa, Virtual Boy, José San Germán y José Alden. La cita es en el Salón Emilianos, prolongación 16 de septiembre, número 9, Jaltocan, Xochimilco. Para mayores informes, comunícate al 55-35-60-16-57 o al 55-75-57-22-18. Viernes 18 de noviembre, inicia 9 de la noche. Las cámaras de Mixman Films presentes en el 24 aniversario de la Vouch. Antro Club en movimiento. La Vouch. 24 aniversario. No faltes.